Con los siglos, él se mostró como amigo y género, la doctora Lucero, y la maestra Rocío, era transformada. Lo que aprendimos en las aulas nos llevó a pensar y soñar. Soñar que podíamos cantar. Soñar que en un mundo es mejor cuando contamos con dedicación, porque la dedicación efectivamente es conducir hacia afuera, pero conducir lo mejor es elegir. La labor no ha sido fácil. La verdad estaría llevando preparado, pero lo estoy cambiando, porque es un motivo muy emocionante y el ver que no entienden a las normas. Habemos los que ya habían formado la pastura, pero dejamos liberada nuestra alma y nuestra convicción por un mundo mejor.